Hola gente, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar saliendo a filmar una fiesta, una conmemoración del año nuevo chino que se está haciendo en el barrio chino porque el 10 de febrero, según el calendario lunar, es el año nuevo chino y van a estar festejando el año 4711, es el año de la serpiente de agua. Bien, si ustedes ven en el canal, nosotros tenemos hace un año atrás un video con la celebración del año nuevo chino, ese está más completo, este va a ser más que nada imágenes para poder hacer este video en 3D, así que si está viendo esto raro, es porque este video está saliendo en 3D. Si tenés lente 3D, bueno, buenísimo, porque este video está siendo filmado en 3D y en un sistema que lo podés configurar acá abajo, en una que dice 3D, la opción que tiene un lentecito, y ahí busca el más adecuado para tus anteojos, si es rojo y azul, verde, magenta, etc, etc, etc. Así que lo buscas ahí abajo y lo configuras. Entonces, lo dejo con el video y que lo disfruten. ¡Drop that beat! Yo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!